Yo estaba solo, un día muy triste, creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar mi dolor Yo estaba solo, tan solo soñaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Yo estaba solo, tan solo soñaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a anticipar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Pero con tu amor, se fueron mis penas, pero con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz No siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Comunporan y omdat Gracias por ver el video.